En el ámbito local, una delegación de quechua hablantes residentes en Lima participó en la misa dominical en la Basílica Catedral. El Cardenal Juan Luis Cipriani celebró la misa dominical en la Basílica Catedral de Lima. En este acto participó una numerosa delegación de quechua hablantes residentes en Lima. Durante la homilía, el primado de la Iglesia Católica en el Perú pidió a los fieles celebrar sus costumbres religiosas con fe y mesura. No solamente la costumbre de venir, de organizar una fiesta, tal vez de tomar demasiado, eso hay que bajarlo. Pero hay que mantener las costumbres de la fe. En ese sentido, insistió a los padres de familia a educar a sus hijos en los sacramentos. De esta manera invocó a la unidad familiar, teniendo como base el matrimonio. Marido y mujer, el matrimonio es un sacramento, no la convivencia, el matrimonio. Todo esto el Señor pasa entre nosotros bendiciendo. Antes de la misa, los quechua hablantes llevaron en hombros sus imponentes imágenes religiosas. Entre ellos figura el Señor de Coyurriti, del Cusco, en un colorido pasacalle. Este acto de fe estuvo amenizado por una banda de música que salió desde la parroquia San Sebastián de Lima. ¡Gracias!